Sicarios le cegaron la vida a un hombre en la noche de este lunes en Buga. El atentado con arma de fuego se perpetró al norte de la ciudad señora. La víctima, identificada como Eduardo Andrés Ortiz Lozano, 24 años, recibió varias heridas en el cuerpo. Fue remitida al hospital Divino Niño y falleció cuando era atendido por los médicos de turno. Las autoridades expresaron que sus móviles autores son materia de investigación. ¡Gracias por ver el video!